¡Hemos regresado a VloggerTV! Soto está... ¿De qué te ríes, güey? No, 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 de nada, de nada. Empezamos a jugar ¿Quién es el más? Ya saben, si no dicen la verdad, la próxima vez que lo necesiten, no paraguas. ¿Quién es el más romántico? Esto es evidente, que el más pussy es Armando con sus tweets de No me olvides, si algún día alguien me mandará estas caritas de corazón. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No sé. Estás a punto de menstruar. No, soy el único con sentimientos de la banda. El único con sentimientos, ok, muy bien. ¿Quién es el más peleonero? No sé, qué van a poder. ¿Quién es el clase de p*** en la junta? Sí, a ver, dice allá que Iber, luego tú dices que Armando. Toma a mí. Ok, bueno, pues por lo menos sinceros los cabrones. ¿Quién es el más malacopa? Una cosa es que el que se empeda y ya sabemos que se va a empedar, pero otra cosa es el malacopa, dice allá Iber. Y este güey tiene tres hojas y está hecho un desmadre. Ay, ¿cuál? Yo soy el papá de todo. No, no es cierto. Súbase, súbase. No, eso no es cierto. ¿Por qué eres malacopa, güey? O sea, ¿qué haces en tu malacopa? Es la peor que te acuerdes que hayas hecho. Iba caminando súper ebrio por la calle y pasaba de mi pedestal y encima de una señora así. No sé en qué momento estaba así. Y me aventó agua así. ¡Chamaco, eh! Te grita así. ¡Borracho! ¿Quién es el más trabajador? El que más chambea de la banda. Ay, ese chaporras, el Armando. Armando. ¿Por qué dices tú que eres el más trabajador? No, pues sí, yo manejo casi todo de las redes sociales. O sea, tenemos un community manager, pero casi todo lo hago yo. Y haces bien. Él nada más viene a robar. A cobrar y yo sé, ok. ¿Quién es el más huevón? No vino. Sí, no vino. Bueno, pero tiene tatuados corazones. ¿Quién es el más... ¿Quién es el más enamoradizo? Que conoce al amor de su vida cada toquín de Adelaide. Dice, Armando, Armando y Armando. Sí, te enamoras muchísimo. ¿Te has enamorado de fans? No, de fans no. El de fans es él. Pregúntale a su Tinder. ¿Cómo te encuentran en Tinder para que la gente te... Armando, Armando, cerca de Naucalpan. Sí, para que se vean. ¿Broma no es broma? Ok. ¿Quién es el más adicto al celular? ¿Por qué? ¿Por qué vos te vas a ver acá qué contestan los demás? No, sé qué van a... Armando, Armando y Soto. Soto. Güey, pues tú te duermes acostado con tus audífonos. O sea, aquí nací... Bueno, se pone un másquín así en su techo y el celular aquí. ¿Quién es el más histérico? Soto, Armando... Eso fue el señor. Güey, eres una señora, Armando. Eres una señora. La señora... Como mamá y... Te dije, Soto, que... Ya me imagino tus voice notes... Tus voice notes de WhatsApp en el grupo de Adelaide. Deben ser una belleza, sí. ¿Quién es el más dragón? O sea, ese güey que dice, güey, no te puedes tragar aquí... Soto, Soto. Si nos regalan algo de comida, ya saben en qué estómago pan. No me van a parar. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta que les regalen? Las papas y el pan. Está chido. O sea, una vez nos regalaron un panqué así enorme y no se pudo esperar a que llegáramos a una casa o algo así, agarró así con la mano y le empezó a picar y... Y todavía nos dice, ¿quieren? No, gracias. Ahora, si les quieren regalar botellas, ¿de cuál te gustan? Mezcalito, un tonallito. Barato. Lo puedes conseguir en el Oxxo, sale barato, mi chavo. Vamos a ver un video, regresamos al Vlogger TV. Ya casi se nos acaba el programa. No. Sí.